Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor, estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo te agradezco la lección Hoy soy mi dolor, duele tanto, duele tanto, duele tanto, duele tanto, duele tanto, teammates No temeo ¿Quer careless? Por lo que más me duele tanto, da lo que más me duele tanto, pero nadáhe